Y ahora veamos este reporte especial, colaboración de Donbass News, sobre el desplazamiento de cientos de miles de ucranianos debido a la guerra desatada por Rusia. La maquinaria de propaganda del presidente Vladimir Putin ha intentado justificar su invasión a través de falsas narrativas que asocian a Ucrania y a su gobierno con el nazismo. Veamos cómo funcionan los campamentos rusos de supuesta filtración nazi en los que examinan a ucranianos. Y ahora están буквально за coluchей провolgой. Dóquimентов нет, денег никаких ni dali. Por suerte, люди в türesme o concilagere. V comentarios подтверждают, que ucranianos nasilno vuvosan de Mariupol. Oficiales de Sme Penze пишen, que los de la ciudad de Donetsk y Lugansk de la ciudad de Donetsk y Rostov 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 de Donetsk y Rostov